Te extraño, mi amor, yo siempre en mis campanes Me soniste y me sona mi cuento, cuando estoy tan lejos de ti y tus lugares Tu ciudad no eres, y cuando te amo, te riego en mi maría, todos los tales Te extraño, mi amor, yo siempre en mis campanes Así, me lleno la vida, gritando de amor, ¡Arriba!